Mucha calor, estamos poniéndonos a punto, sobre todo físicamente, para llegar de las mejores condiciones. Yo creo que seremos un equipo de bastante recorrido, también vamos a jugar mucho con balón y creo que tenemos jugadores con mucho motor para ello. Según lo que hay en el campo, jugaremos de una manera u otra, llegaremos por fuera o por dentro, tenemos condiciones para las dos cosas. Un partido un poco raro, sí que es verdad que tuvimos ocasiones y tal, pero a nivel duelos creo que sufrimos un poco. De mucha llegada, de volver lo más rápido posible, duelos, sí, sí, bastante parecido. He venido aquí, estoy comprometido con el club y voy a seguir hacia adelante. Sí, un partido que nos va a exigir mucho, también para ponernos a nosotros a prueba. Y llegar a las mejores condiciones. Bueno, los que tenemos un poco más de tiempo aquí, yo solo llevo un año, pero estamos intentando que se acoplen bien, que se sientan a gusto y que sean uno más. Es una ciudad bastante tranquila, yo estoy feliz y todo bien, como te digo.